¡Movilización! 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 Por eso, con la salida de Pedro Castillo, si la derecha cree que se solucionó la crisis, se equivoca rotundamente. No ha hecho más que agravarse y entrar en un capítulo en otro grado. Yo creo que en el Perú la Fundación Republicana, el DGS, tiene un escambio. El primer paso es el adelanto de elecciones. No va a poderse hacer todo en simultáneo. Entonces, yo creo que los líderes populares deben evaluar cuál debe ser la posición ante este gobierno que puede ser de transición verdadera. ¡Movilización! ¡Movilización! ¡Movilización!